Mi alma estaba rota y herida pero tu gracia la restauró manos vacías que tú llenaste soy libre en ti soy libre en ti sublime gracia del Señor que a un pecador salvó fui ciego más hoy veo yo perdido y envió yo ahora puedo ver puedo ver sus ojos de amor quebrantado fue para darnos a su salvación tú no me juzgas por mis fracasos tú me aceptas tal como soy toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí y yo sublime gracia del Señor que un pecador salvó mi cielo más hoy veo yo perdido y envió perdido y envió ahora puedo ver o puedo ver sus ojos de amor quebrantado fue para darnos su salvación y 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